La Fundación Aladena ha vuelto a colaborar con el Hospital Virgen de la Arrexaca. Esta vez ha financiado con 33.000 euros la reforma de la sala de espera de la UCI pediátrica, un espacio que antes era incómodo y frío y ahora es un lugar de descanso y tranquilidad para los padres que tienen a los niños ingresados. Esta era la sala de espera de la UCI pediátrica, un lugar en el que los padres pasan muchas horas de su vida. Esta sala de espera era un espacio frío, un espacio con unas taquillas de hierro, unas sillas que nos invitaban a sentarse y al entrar aquí he sentido esa emoción que hacía falta en esta sala. Una emoción que a Rocío le provoca un nudo en la garganta. Se siente un poco como en casa, porque es una zona súper acogedora. Ese era el objetivo de la Fundación Aladena, que los padres estén cómodos, tranquilos y en un entorno íntimo mientras los especialistas cuidan de sus hijos. Aquí vienen, están siempre con un estrés causado por tener a los niños aquí en una UCI y poder tener una zona en la que sentirse cómodos y poder descansar para recargar esas pilas, pues es muy importante. La reforma de la sala ha sido financiada íntegramente por la Fundación Aladena. Hemos conseguido el espacio que necesitábamos para mejorar esa calidad para los padres que se lo merecen en un momento tan duro como tener a un niño en la UCI pediátrica. Y estoy segura que vamos a seguir colaborando con Aladena, que nos va poniendo sus gotitas de humanización, de calor, de amor en todo el hospital. La Fundación Aladena colabora desde hace dos años con la RICSACA, cuando financió con 100.000 euros un sistema de resonancia magnética nuclear que proyecta animaciones e iluminaciones reduciendo el estrés y la necesidad de sedación en los niños que tienen que hacerse una resonancia.